SPACE, los enigmas del universo con la Agencia Espacial Europea. Somos casi 7.000 millones de personas en la Tierra. Una Tierra cada vez más explotada y maltratada para satisfacer todas nuestras necesidades de energía, minerales, productos agrícolas en los hogares y también en el transporte. La Tierra posee un medioambiente que debe protegerse en su totalidad y para proteger hay que vigilar, conocer, analizar y finalmente informar. Durante los últimos 300 años hemos estado satisfechos con la gente que salía a la calle a recoger información sobre el medioambiente a nivel local, pero ahora necesitamos más. Entramos en lo que se llama el antropoceno, quiere decir que estamos manipulando el planeta y su funcionamiento. No solo es que estemos en la era de los satélites y la vigilancia, sino que se está convirtiendo en una parte esencial de la forma en que manejamos nuestras economías y cómo la sociedad permanece unida. Estamos en Copenhague, en la sede de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Aquí llegan los datos y análisis de las observaciones que se hacen sobre el terreno en todo lo referente al medioambiente. En las últimas décadas también trabajan con las informaciones recogidas por los satélites, herramientas valiosas para quienes transforman estos datos en documentos de trabajo al alcance de todos. Disponemos de una red especializada en recogida de datos de toda la información medioambiental. Medimos la calidad del aire, la calidad del agua en el suelo, asegurándonos de que la información es de calidad, que es comparable y útil para cruzarse con las imágenes de satélites. Así que esta es una de las funciones específicas de la Agencia. Este papel centralizador de la Agencia Europea de Medio Ambiente permite complementar una misión donde los puntos fuertes se definen con dos palabras, mundial y medioambiente. Mundial por las comunidades que están involucradas en monitorizar todo, en la calidad del aire, del agua, la manera en la que nos transportamos, la energía. Medioambiente es una palabra muy seria. No se trata solo de las plantas que nos rodean, sino del modo de vida urbano, lo que hacemos, cómo reciclamos, de dónde obtenemos nuestras materias primas, y esa es la razón por la que la vigilancia a nivel global es tan importante. En este contexto trabajan los satélites. Hace diez años la Agencia Espacial Europea lanzaba el satélite de observación más complejo del mundo, ENVISAD. Aunque hace poco que no está operativo, es el gran precursor de la nueva generación de satélites de observación de la Tierra, los Sentinel, que forman parte integrante de un ambicioso programa de la Unión Europea y la ESA, el GMS, el Programa de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad. La puesta en marcha de los Sentinel es urgente porque ENVISAD dejará pronto de funcionar. GMS se releva ENVISAD de manera operativa. GMS quiere conseguir lo que ya hemos logrado en meteorología hace treinta años. Así que queremos tener un sistema operativo que proporcione un flujo de datos constante para muchas aplicaciones. Esta será la misión del Sentinel-1, cuyo lanzamiento está previsto para 2013. Su principal instrumento será el radar y funcionará tanto de día como de noche, tanto si el tiempo es bueno como si está cubierto de nubes o hay vegetación. Después, el Sentinel-2, provisto de medios ópticos, permitirá una observación precisa del suelo y su ocupación con una resolución de 10 metros y una cobertura con un ancho de unos 280 kilómetros. En cuanto al Sentinel-3, sus instrumentos serán radiometría por infrarrojos para medir exactamente la temperatura y un radar altimétrico muy preciso. Su misión, la vigilancia del mar. Aquí somos verdaderamente los precursores. En meteorología seguíamos a los estadounidenses, pero con el GMS somos los primeros del mundo. Tenemos muchas esperanzas de comenzar el año que viene a desplegar la infraestructura por satélite. Estamos cerca de terminar de desarrollarlos y en dos o tres años tendremos un sistema operativo completo en orden. Las contribuciones beneficiosas del programa GMS están en todos los ámbitos de la actividad humana. Los transportes, por ejemplo, con un conocimiento profundo de las rutas marítimas y sus variaciones estacionales, o los cambios globales de la vegetación o los cultivos en una zona determinada. Es también una fuente de datos que permite seguir e intentar comprender el cambio climático. Y luego hay una serie de aplicaciones que proporcionan servicios de emergencia y seguridad en caso de catástrofes naturales, volcanes, inundaciones e incendios. En la sede de la Protección Civil Italiana en Roma conocen el programa GMS. Su infraestructura operativa ya está en marcha desde hace varios años con la utilización de otros satélites, pero los Sentinel, que solamente trabajan para el GMS, serán el broche de oro a la red europea de seguimiento. Trabajamos con satélites principalmente para la previsión y prevención, y también para dar una respuesta adecuada ante una situación de emergencia. Es esencial para que quienes gestionan o coordinan puedan tener una visión cronológica de lo que está pasando, o para tomar decisiones anticipadas, para poner en alerta las estructuras operativas sobre el terreno. En este campo, el satélite es una herramienta estratégica para la acción. Otros organismos también necesitan satélites. Es el caso de la Guardia Costera Italiana, que guarda una estrecha relación con la Agencia Espacial Europea en todo lo que se refiere a la vigilancia de las costas mediterráneas y también contra la piratería somalí. Hemos tenido una crisis muy seria en el mar mediterráneo debido a la guerra en Libia durante la primavera árabe. Solicitamos imágenes de satélites para tener una visión más amplia de nuestros objetivos y saber cómo gestionar mejor nuestros medios de acción. Un hecho reciente que ha venido a poner en relieve la necesidad de una visión global de la situación para intervenir en este tipo de crisis. Durante la crisis Libia y en los primeros meses de 2011, más de 30.000 inmigrantes desembarcaron en las costas italianas. Durante todo este tiempo, nos vimos en la necesidad de estimar y controlar los barcos que salían de la costa libia. Es verdad, el satélite no puede sustituir todo, pero como en el caso de Somalia o en el caso de Libia, si no tenemos los ojos de los satélites, es como si estuviéramos ciegos. Desde otro punto de vista, la monitorización por satélite es una herramienta única para ver a quién no quiere ser visto. Es un buen arma contra la ilegitimidad y la ilegalidad. La pesca controlada y la política del mar constituyen otras de las actividades propias para los ojos del espacio, ya que la frontera entre la seguridad y la preservación del medio ambiente es a veces mínima. Un sistema como GMES es una de las respuestas a la crisis económica. Mientras nosotros trabajamos, habrá empleos de última tecnología para muchos ingenieros y científicos y también para la industria que produce nuevos productos y servicios. Y eso es lo que los gobiernos están esperando. Un ceppelin se desliza por el cielo. Estamos a la orilla del lago Constanza, en el sureste de Alemania, cuna de la industria aeroespacial del país. Aquí también es donde se empiezan a dar forma a los satélites Sentinel. Aparte de la minuciosidad y la limpieza absoluta que reinan en las alas blancas donde nacen los satélites, lo que llama la atención la primera vez es que su construcción se divide entre grandes, pequeñas y medianas empresas de toda Europa que trabajan en equipo. Estamos teniendo una cooperación fuerte para realizar estas misiones de satélites complejos. Se utilizan principalmente las grandes compañías para las misiones con satélites grandes. Y debajo hay una gran cantidad de subcontratas procedentes de los Estados miembros que contribuyen con más o menos piezas a realizar estos desafíos tecnológicos. El programa europeo de vigilancia por satélite va a permitir también que se inventen nuevas tecnologías en casi todas las áreas. Esto es una importante fuente de puestos de trabajo altamente cualificados y la oportunidad de ser los primeros en el desarrollo de las innovaciones espaciales. El verdadero negocio se creará al final en los servicios derivados. Evaluación de datos, análisis que prestan servicio a todo tipo de instituciones a nivel europeo, local y regional e incluso mundial. Esto significa muchos puestos de trabajo y cualificado, no solo en el campo de los ingenieros, sino también en el geográfico, en el social y en muchos ámbitos no científicos. Los satélites 4 y 5 no son satélites en sí mismos, sino instrumentos incluidos en satélites meteorológicos del consorcio EUMEDSAT, que también participa en el programa GMS. Pero en este programa también hay sitio para las turbulencias. Necesitamos un presupuesto operacional para empezar con las operaciones regulares a partir de 2014. Y es aquí donde tenemos un problema. La Comisión Europea ha planteado un presupuesto para el GMS distinto de su presupuesto. Y esto, en la situación económica en la que estamos, es una propuesta muy peligrosa. Especialmente para una infraestructura donde el contribuyente ha pagado ya casi 3.000 millones de euros. El presupuesto no está en los planes plurianuales. La posibilidad de que haya un presupuesto financiado por los estados a través de un fondo plantea muchas preguntas. Uno de los asuntos más desafiantes es asegurarse de que la financiación está donde tiene que estar. No solo uno o dos años, sino en el caso del programa de satélites, estamos hablando de 10, 20 o 30 años. La continuidad viene mucho después y tomando decisiones. Tenemos que decidir, ¿queremos esto o vamos a tener una imagen fragmentada? El peligro es que con la fragmentación todo se venga abajo. La gente se irá y este compromiso por la calidad, la evolución, el diseño de nuevos satélites, la innovación, desaparecerá. Y acabaremos dando una imagen de que no hemos ofrecido lo que realmente la gente esperaba. Es solo un contratiempo. No es el canto del cisne del Programa de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad, aunque de momento esta es la situación. Podría retrasarse, porque como han dicho, los miembros de la agencia espacial es demasiado arriesgado dar el visto bueno para lanzar el primer satélite. No sabemos si habrá un presupuesto operativo disponible y espero que los gobiernos se pongan de acuerdo cuanto antes para encontrar una solución. Los políticos tienen ahora la llave para que el sistema GMS esté disponible plenamente a escala mundial.